¿Cuáles han sido las agrupaciones que no han querido forjar y sellar este Frente Amplio? En realidad han habido dos propuestas que se hicieron a la mesa. Una, la de avanzar en una alianza única, y han habido básicamente varias fuerzas que no han estado de acuerdo con eso, y otra propuesta que era inscribir alianzas, pero luego hacer una encuesta y los que estén mejor posicionados en la encuesta queden como candidatos. Y tampoco ha sido aceptada por otras fuerzas políticas. O sea que no ha habido un consenso pleno en torno a estas dos propuestas, es por eso que al final lo que se ha dejado es en manos de los líderes, de los candidatos, ya el poder encontrar otros mecanismos de unidad, sobre todo vinculado no solo a la elección, sino también a la propia gobernabilidad. Nosotros creemos que no va a haber, si esto sigue así, no va a haber una fuerza política probablemente hegemónica, y consiguientemente va a haber necesidad de hacer pactos de gobernabilidad, tanto en la asamblea, en los consejos municipales, etc. Probablemente hayan segundas vueltas en algunos lugares, etc. Entonces hay un conjunto de iniciativas para esto. Incluso se ha hablado de la posibilidad de que si alguno de los candidatos se bajara de la disputa electoral, se genere un mecanismo de complementariedad con los candidatos que están en carrera, etc. O sea, son varias alternativas que ahora están en manos ya de los candidatos de las fuerzas políticas que están en disputa el ejecutarlas. ¿El hecho de que el MNR y UNIR se hayan echado a un lado le hace un favor al MAS? En realidad yo quiero decir que tenemos un acta firmada por todas las fuerzas políticas. ¿Incluso unir el MNR? Claro, incluso unir el MNR, está firmada esta acta que manifiesta los avances hasta donde se ha podido llegar y que también manifiesta las disidencias. Yo creo que, ya les digo, hubo una primera alternativa de las que no estuvieron de acuerdo estas fuerzas, más otras, y una segunda alternativa en que tampoco estuvieron de acuerdo la gente de todos. Entonces, digamos que no ha sido fácil encontrar un punto de común acuerdo, ¿no? Y a partir también de lo que son los intereses lamentablemente particulares de cada candidatura. Entonces... Perdón, no se pudo concretar un frente amplio. ¿Qué va a hacer Mario Cosío? ¿Va con uno, va con otro, va con nadie? Bueno, nosotros como fuerza política, con Camino Democrático al Cambio, obviamente vamos a evaluar este nuevo escenario. Hubiéramos deseado que se vaya en una alianza única, ese era nuestro objetivo, hemos trabajado por eso. Pero bueno, ahora que no se ha podido lograr eso, vamos a evaluar la posibilidad de ir en alianza con alguna fuerza o en su caso también de presentarnos solos. Este es el proceso de evaluación interna que ahora estamos haciendo, dado que, bueno, la mesa ha llegado hasta donde ha podido llegar el día de ayer. Gracias. Gracias.